Y chicos, este mejunje no le podéis beber bajo ningún concepto. ¡Sí! Muy bien. ¡Bajo ningún concepto! ¡Sí! Yo le voy a dejar aquí que me llaman por teléfono. ¡No me voy a dejar aquí que me llaman por teléfono! ¡Me levantamos de creos, de creos! ¡Me levantamos de creos! ¡Nos vamos, Marina! Corremos y nos largamos. ¡Me siento muy rara! ¡Y yo también! ¡Se está haciendo gigante! ¡Aplosémosle! ¡Claro! ¡Aplosémosle! ¡Nos vamos! Gracias por ver el video